La canción de la alegría El canto alegría Con sabor y rico ayudar a la Teletón Familia, estamos en época de Teletón Así que nos quedo a todos en onda de Teletón ¿Ok? Ok ¡Levantate, papito! ¡Tenemos que ayudar! No, hombre ¿Por qué veréis? ¡10.527.600! Abuelo, hago mi amor de solidario Mira la camisa que la compré ¡Qué linda! ¿Cuánto te costó? ¡24.500! ¡Raya 03! ¡Para, pa, para, pa! Yo pago ¿Y cuál es el cómputo? Si todos nos animamos como niños Esta Teletón será de otro mundo Teletón somos todos 28 y 29 de noviembre Peace y pap, yo quiero otro mundo ¡Eres exquisita como una cordina con papitas fritas! Eres exquisita como camarones y champiñón Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Con aceite Con aceite Cuida el corazón Para la Teletón La, 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 la La, 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 la Belmond, Belmond, Belmond Necesitamos de tu buen corazón Aceite Belmond con canola Cuida tu corazón Y ayuda a la Teletón Teletón somos todos 28 y 29 de noviembre Buenas noches Chile Me emociona profundamente cuando un país se une Porque son más las alegrías Que los dolores de cabeza lo que tenemos en común Por eso hacemos un llamado A dejar de lado nuestras diferencias Y que todos seamos un solo pueblo El gran valor y la gran riqueza Y el gran tesoro de este país es su gente Somos un solo corazón Un canto a la vida Y un canto a la muerte Buenas noches Chile Teletón somos todos 28 y 29 de noviembre Buenas noches Uy, ¿nos desperté? No, no, si no No, ¿me da un kilito durando pelado? Es que no se puede porque de noche se pone muy peludo Ah, bueno, deme sus melones entonces Es que no los puedes despertar No es que son muy dormelones ¿Y esas mandarinas? Ah, es que esas no las dejas salir de noche porque son muy chiquititas Ah, bueno, deme una sandía No, no se puede ¿Y por qué? Sandía, venta nocturna, Dios Ya, chao Si quieres fruta a toda hora Mejor pide Watts Cuando dan ganas de fruta Dan ganas de Watts Si quieres ayudar a toda hora Mejor pide Watts Porque cuando dan ganas de ayudar Dan ganas de Watts Teletón somos todos 28 y 29 de noviembre Tengo una compañera nueva Ah, qué bueno ¿Y cómo se llama? Coni ¿Y de qué colegio viene? Viene de la Teletón ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hace para subir la escalera? Yo la llevo con la escalera Y ella me ayuda con las matemáticas Bueno ¿Y cuándo la invitas para la casa? Mañana viene a jugar Y me va a enseñar fracciones El sueño de la integración Es posible Porque si los niños lo creen Todos lo podemos lograr Prefiere las leches y yogur Soprole Porque como siempre están en Teletón Teletón somos todos 28 y 29 de noviembre Soprole Sano y rico cada día Soprole Para cada año llegar más lejos Cada año tenemos que ser más Y en COPEC Somos parte de eso Teletón 2014 28 y 29 de noviembre Somos todos ¡Wow! ¡Wow! ¡Anda! ¡Tenemos rescates que hacer! Introduciendo el más nuevo Pokémon 2 Por primera vez tú serás un Pokémon que habla y pelea En la aventura Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team Solo para Nintendo 10 Clasificado B para todos Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team También disponible para Game Boy Advance Ponte de pie Dale Chile Ponte de pie Teletón somos todos Somos todos Teletón Teletón toma dos Acción Chile Levantate Levantate Da un paso más ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Los canales de la televisión abierta y Anatel presentan Teletón 2014. Nuestro principal desafío como canal público es estar conectados con las necesidades de los chilenos en su día a día. Porque nuestro único interés es enriquecer con contenido la vida de nuestros compatriotas. TVN, el canal de Chile, renueva su compromiso solidario con Teletón. Porque Teletón... ¡Somos todos! Acompañar y entender a las familias chilenas en su vida cotidiana, ofreciéndoles la mejor programación, la mejor entretensión y la mejor información es la gran tarea de Canal 13. Por eso estamos con Teletón. Porque Teletón... ¡Somos todos! En MEGA sabemos lo importante de una buena comunicación. Por eso trabajamos en cada uno de los detalles que hacen de nuestros programas el mejor reflejo de lo que somos. Y eso es lo que entregamos con pasión. La misma que hoy ponemos al servicio de Teletón. Porque Teletón... ¡Somos todos! Para la red, hacer televisión con sentido significa un compromiso que llevamos adelante con el corazón. El mismo con el que se rehabilitan a diario los niños y niñas de Teletón. Por eso nuestro espíritu se enciende en nuestra pantalla, minuto a minuto, para ser parte de otra Teletón. Porque Teletón... ¡Somos todos! Porque estar unidos es ofrecer lo mejor de nosotros. En Telecanal trabajamos por entregar una televisión ágil, abierta y entretenida. Por eso nos sumamos al latir de todo un país por superar la meta de amor que representa Teletón. Porque hoy es un gran día y no vamos a fallar. Porque Teletón... ¡Somos todos! Para nosotros una pantalla encendida es una persona y todas componen una gran familia. En esta Teletón, UCB representa el sentir de la gran familia chilena, que se une en sus valores esenciales sin diferencias. Porque Teletón... ¡Somos todos! En Chilevisión trabajamos con la convicción de que cada minuto al aire es nuestra gran posibilidad de hacer una televisión actual y de calidad. Esta visión nos compromete a estar donde nos necesiten. Por eso estamos 100% con Teletón. Porque Teletón... ¡Somos todos! Teletón, 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 ¡Teletón! ¡No hay, no 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 hay. En el momento del incendio yo estaba sola con Marito y la Isidora que es mi nieta y veo que la gente viene escurriendo y los niños gritaban todo y yo ahí como que entré en shock, no me di cuenta cuando sacaron al Marito, no me di cuenta cuando se llevaron a la Isidora y como que quedé choqueada. Y yo lo único que hago, miro a mi virgen y le dijo, cúrelos con tu manto. Pusieron a todos los niños en la camioneta de mi cuñado. Marito estaba consciente de todo, consciente de todo lo que estaba a su alrededor. Tú mirabas al cielo y veías las lenguas de fuego que pasaban por encima tuyo. No lo entiendo y todavía no lo puedo entender. Por eso nosotros decimos que, no sé, que fue como un milagro que la casa se salvó. Toda mojada, inundada a la pobre, pero estaba en pie. Pero esta casa quedó en muy malas condiciones. Los pilares de atrás se quemaron con el calor. No se prendieron, pero están quemados. Tú los tocas y se hacen tira. Algunas paredes están quebradas por el calor. Toda la cerámica del baño se quebró. Estos pilares eran del ancho, eran así más o menos. Del grosor de un pilar de madera de luz, de un poste de luz. Y con el calor se chuparon, se ven que se enchuecaron y se abrieron. Los dormitorios, le digo las cataratas del Niágara, porque corre el agüita. A donde está quemado se filtra. Entonces entra el agua y corre el agua. Ya. Sí, va, hay que sacarlo. ¿A dónde vamos, mami? ¿Para allá? Oye. Oye, mira. Vamos a tener que dormir ahí ahora, para ese lado. ¿Ya? No. Porque aquí está mojado y te va a hacer mal. ¿Ya? No, no. ¿Qué? No, papá. El papá no está. Andan allá afuera. A mí me mandaron a hacer una ecografía a los seis meses, porque me vieron que no me crecía la guatita. El médico me dice, no hay movimientos fetales, no hay latido de corazón. No hay latido de corazón, yo no veo nada. En primer grado, hasta lo último que me dijeron que tenía un parálisis a celebrar. Y así de a poco yo me fui enterando de las enfermedades de Marito. Nosotros llegamos a la teletón en el mismo año 2000, cuando Marito tenía tres meses y medio. Eso, muy bien. Para mí, cuando me abrieron la puerta, llegué a otro mundo. Ahí está. Desde que te dan el apoyo, desde que te reciben. Es todo. Él es el niño más feliz cuando va a la teletónica. Eso, muy bien. Él no debería hacer nada, solamente mover sus ojos. ¿Viste? Pero Marito se ríe. Habla contigo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Marito. Marito. Abuelita, dile los huevos, porfa. Hita. 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 Gracias a la teletón, yo aprendí ser solidaria, porque a mí me ayudaron mucho. Y yo también aprendí a ayudar. Nosotros éramos cuatro los que vivíamos acá en la casa, pero llegó el incendio y como se dice...